Buenas noches, un placer y muchas gracias por su tiempo. Primero felicidades por todo el éxito que están teniendo, por la nueva temporada del Señor de los Cielos. ¿Qué le parece? Pues va a estar increíble. O sea, de una persona que ha estado trabajando en todo el equipo, no se la pueden perder. Porque realmente viene un Aurelio Casillas vulnerable. Viene un Aurelio Casillas hecho una bestia con su familia, protegiendo a su familia. Y creo que la producción está espectacular. En este caso, Telemundo se está acaparando el prime time de la televisión hispana. El Señor de los Cielos va a entrar pronto, el 13 de febrero. Pero ya estamos viendo La Casa de los Famosos. ¿Cómo se siente? Pues creo que arrancamos muy bien. Cerramos muy bien con Hexatlón, arrancamos muy bien con La Casa. Está explosiva con el elenco que se pudo juntar con la producción y todo. Entonces estamos muy contentos. Hay una estrategia atrás de esto. Hay una estrategia de una televisión viva. Hay una estrategia de La Casa de los Reálites. Entonces, ahorita estamos con La Casa de los Famosos y pronto vienen nuevos realities. Viene uno nuevo este año, que no lo podemos decir todavía. Confirmamos la novena temporada de Hexatlón. Regresa a los 50. No, estamos muy contentos con eso y el nuevo reality que viene. A ver. Y Top Chef, que también ya estamos trabajando en eso. ¡Eso! ¿Tiene algún favorito ahorita dentro de La Casa de los Famosos? Están increíbles. Bueno, yo creo que Lupillo, La Divaza me encanta, La Melaza y bueno, Tali que está con todo. Y es que todos, ¿no? Maripilli, o sea, sí están de verdad. Mucha gente joven que también le da la frescura que necesitamos a la televisión y al contenido. Entonces, está muy bien. Muchas gracias. Gracias.